Hola, bienvenidos a mi canal, vamos a jugar el Real Tournament, ya ganeo una partida, así que vamos a seguir. Y ahí desbloqueamos el Monasterio. Vamos. La verdad es que adoro. Lo mismo, que persona hay que jugar si aquí, en este juego no. Dos, igual. No te vayas, quiero matarte. Oh no, me caí. No, no. Me suicidé. Jajaja. Vamos. Tengo que llegar primero. Tengo que llegar primero. Tengo que llegar. Tengo que llegar. Tengo que llegar. Vamos. Faltaba no había gravedad o algo así ¡Está la acción! ¡Ya vi a la acción! Esa es la rola No, no se escucha pero no los ve ¡Vamos allá! ¡Ahhh! 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 ¡Force, Bagdad! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡DON'T KILL! ¡Neeeh! No sé si voy a matar ¿Está a punto de alcanzarme? Nadie me alcanza No sé si esta atando ¡Suscríbete al canal! 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 Die, bitch! Oh, yeah! Sucker! Got it! I hear a lot here close, but I don't see anyone. It can't be! I hear a lot, but I don't see anyone. Where are you? Let's go! Let's go! Oh, I'm going to the third! Another one. Another one. You have lost a match. You have lost a match? Oh, I'm going to the other one. Fight me! Oh, no, boy. Next! Next! Loser! Anyone else want some? Come! I'm on fire! I'm on fire! Die, bitch! And... Oof! I need to throw that out. Got it! That was... Oh, yeah! What's that? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! Ahora sí gané Eso es lo que quería hacer Bueno, hasta aquí Lo dejamos hoy Creo que les haya gustado Ahí comentan si quieren que juegue la versión completa No me acuerdo cuántas etapas estarían la demo Así que nos vemos en otro video ¡Chao!